Sim de Robles Estoy medio resfriado, sí, sí, la verdad que sí, estoy bastante resfriado Yo lo dije, literal, yo dije hace dos días o tres días una historia hice en la que dije que me iba a resfriar Porque estaba grabando algo y me recagué de frío y probablemente me iba a levantar resfriado Dicho y hecho, literalmente, es que no hacía falta ser científico para saber que me iba a resfriar, ¿entendés? Tipo, porque estaba grabando algo a unas temperaturas un poco complicadas y cagué todo, amigo No, pero espérenme un toque y te juro que va a estar muy piola Ey, ¿se nota mi voz de resfriado? Porque hace unos días, bueno, hace un día prácticamente estuve grabando ahí en el estudio y eso Y se notaba una banda la voz de resfrio Yo estaba grabando la voz y es como que me agrega un tono Amigo, me agrega un tono re turbio, el estar resfriado Es más, de tanto tiempo ya que estuve resfriado, de tantos de estos días, ya no sé cuál es mi voz normal O sea, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es mi voz normal No, no puedo acordarme Encima, cuando me río tipo del... Pará, es que no sé cómo reírme, falso, boludo, la concha de mi hermana ¿Cómo me río? No sé, es que no sé reírme, ¿cómo me reiría? Nada, eso, hasta la risa me sale congestionada, ¿entendés? Como que se me cambia la risa ¿Cómo me reírme? 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 ¿Cómo me re